La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual ¿A qué prefiero una biblioteca, una discoteca? Es con la que vivo yo La que todos tachan de fe, y en el bus nadie le cede el lugar La que es más que una presea para enseñar A más ser a modelo de televisión Porque aún hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas Esas que tratan de vestir al amor de etiquetas He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya no se pinta la boca, defraudada de coquetear La que es más que una aguja para enedrar Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas Esas que tratan de vestir al amor de etiquetas He venido a parar con la mujer que no soñé jamás He venido a parar con la mujer que no soñé jamás He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz Que no soñé jamás He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Y ya no sé jamás Y ya no sé jamás Ya no sé jamás Muchas gracias